El nombre viene un poco de pura casualidad, porque fue leyendo un cómic y entonces me gustó mucho cómo sonaba el nombre en sí, Cat Simon, y fue un poco una intuición o simplemente que me quise apropiar de ese nombre, pero por gusto, no por cambiarme el nombre en nada, sino porque me gustaba cómo sonaba y me lo apropié y lo adapté al mío, que es Nat, Nat Simon de Natalia. Claro, es que en realidad fue un poco, todo ha venido de una forma muy natural y nunca he pretendido dedicarme a ello, ha sido porque empecé a tocar en directo, de mis temas, pero nunca empecé a componer para dedicarme a la música, era por la gran pasión que tenía por artistas americanos, por la música americana en general, entonces me iban saliendo temas de ese estilo y luego poco después ya empecé a tocar en directo, el escenario me enganchaba muchísimo, pese a que soy muy tímida, pues me enganchó un montón y una cosa ha llevado a la otra, a la otra y al final hasta en el punto en el que estoy, pero nunca me he planteado el hecho de voy a dedicarme a la música o voy a hacer este estilo, nunca lo he pensado así, entonces por eso ha salido de esta forma. La verdad es que suelo escuchar más música anglosajona, suele ser música en inglés, entonces yo creo que también me sale así natural, por mis referentes. Pues por ejemplo, como decíamos, Simon & Garfunkel para mí es un gran referente, o Neil Young para mí es, vamos, también ahora escucho mucha música de artistas femeninas de Estados Unidos, de los J.C. Sykes, Angel Oslen, Fersay Kid, un montón de artistas actuales también, o sea, realmente la música luego como me sale a mí es ese estilo, no sé bien, cada vez tiro un poco más a lo eléctrico, un poco más cañera la música y no sé en qué va a desembocar eso, a lo mejor el siguiente disco es menos acústico, porque tengo una cantidad de referentes muy grandes. Pues mira, ahora mismo estoy muy enganchada a los discos de Ryan Adams y bueno, el disco también de Ryan Bingman, que se llama Mescalito, que para mí fue un disco que me enganchó muchísimo y también es de ese estilo americano, y ahora mismo estoy escuchando mucho de esto de Ryan Adams, que es otro artista también del mismo estilo, y me gusta mucho el disco, bueno, desde el Gold y también me gusta el último que se llama Assassin's Fire, no sé, de momento esos dos discos, de varios. Pues, por ejemplo, una que estoy versionando mucho ahora, que es Heart of Wall, de Nate Young, me parece un tema muy especial, que llevo versionando muchos años y a día de hoy todavía lo versiono. Otro tema bastante especial, Born to Run, de Emilu Harris, que a mí me gusta mucho. Y otro tema que no dejo de tocar nunca es Cocaine Blues, que lo toca Tons Van Zang. Esos tres temas, yo creo. Pues, hombre, la armónica, tampoco podría decir que soy armonicista, como pone en algunos lados, porque los armonicistas me matarían. Pero con la guitarra cada vez me encuentro más a gusto y luego también me gustaría, o sea, dejé muy apartado lo del tema del piano y me gustaría un poco indagar en eso, pero con la guitarra me siento a gusto, de momento, entonces... Sí, no, totalmente autodidacta. He aprendido viendo, observando casi todo y, vamos, de hecho, si he dado alguna clase de guitarra ha sido tres o cuatro clases y lo he dejado. Y luego, clases de canto no dan mi vida, que es una cosa que me gustaría. En realidad, o sea, es para mejorar técnica de voz. Pero prácticamente todo lo que sé ha sido por aprender, sobre todo, versiones. Yo empecé aprendiendo muchas versiones y luego, a raíz de eso, aprendía más guitarra y podía componer más. Aunque al principio yo me acuerdo de saber tres notas y componer ahí... ¿Cantéres con tres o dos? 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 La, dos, re... Y ya está. Pero sí, he aprendido todo yo, sola, mirando. Claro, según iba aprendiendo nuevos temas, pues iba desarrollando un poco más las composiciones, cada vez eran un poco más, ¿sabes?, complicadas y... sí. Lo que pasa es que es verdad que empecé a componer muy pronto porque básicamente sabía tres o cuatro notas y empecé ya a cantar. No, yo creo que, sobre todo, lo que... no sé, necesito mucho como una cierta tranquilidad y, sobre todo, lo que me suele pasar mucho es el entorno. No sé por qué no, cuando intento componer en un sitio, como diría, feo, en un local de ensayo, por ejemplo, que es un sitio bastante feo, ¿sabes?, no me sale. Necesito un sitio que me... que me transmita algo, un entorno que me transmita algo y que haga que saque algo, ¿sabes?, y también me suele inspirar un poco más y cuando estás un poco más... tristón o no sé, algo... o sea, algo te tiene que mover por dentro, ¿no?, para... Entonces, sí, también depende mucho. Es que he escrito en situaciones tan diferentes, ¿sabes?, que ahora mismo no te sabría decir concretamente en qué situación tengo que estar, pero yo creo, sobre todo, eso. No estar en un sitio que me inspire poco o que me agobie, ¿sabes? Necesito estar como en un sitio agradable. Eso, eso es, sí. Hombre, tengo un recuerdo bonito del principio, cuando yo estaba empezando, que me acuerdo que conocí a los del Grupo de Ola Todo el Mundo, y me acuerdo de eso, que fui a hacer algunas pruebas de voces con ellos y luego estuve, iba a verlos a los conciertos. Siempre he tenido la suerte también de que me he rodeado de gente muy buena y eso también yo creo que he aprendido un montón gracias a eso. He compartido mucho escenario también con todo tipo de grupos, incluso teloneamos a un grupo internacional que se llama Lotus Plaza, en el Matadero, y siempre he estado ahí en contacto con mucha gente de la música. Que también eso se nota que el primer disco, también tengo colaboraciones de gente más profesional. Entonces, sí, o sea, guardo un recuerdo en general muy bonito del principio de haber colaborado con mucha gente. Realmente lo que es publicado, publicado, tengo un LP, porque luego hubo una especie de single en el 2010 que saqué, que iba a ser un EP. Lo que pasa es que hubo problemas, no personales ni nada, sino un problema que hubo que él no pudo seguir conmigo grabando. Entonces, al final fue como una especie de single, que eran dos canciones y las publiqué en banca o en internet. Pero yo creo que lo que es oficialmente un trabajo como debut es este disco, que engloba un poco desde canciones más actuales a canciones que a lo mejor ya tienen algún tiempo, que he grabado así de esta temporada. Yo creo que para eso primero hay que trabajar muchísimo, pero en todos los sentidos, ya no solo musicalmente, sino hay que trabajar en el sentido, por ejemplo, promocional, para que la gente que le gusta el estilo venga a ti, que eso no te creas que es tan fácil. Yo me estoy dando cuenta ahora que hay mucha gente que me he ido encontrando por el camino que no me conocía de nada, y se sorprendían, decía, pero ¿cómo no te he conocido antes? Porque yo creo que eso conlleva un trabajo continuo, de estar continuamente, pues, aparte de sacando cosas, haciendo ruido, tomando allí, aquí y tal. Y yo creo que llega un momento que si te lo has currado bien y de una forma tal, al final sí que te da, ¿sabes? Porque primero es como cualquier cosa, tienes que invertir tiempo y dinero y luego ya vas recogiendo tus frutos y yo creo que sí que llegará un momento que si la gente lo trabaja y tal, pues al final sí que puedes vivir de la música, aunque sea malamente. Yo sí lo veo, al final lo veo viable. Lo que pasa es que es mucho trabajo, como cualquier, o sea, incluso como el que monta una empresa de lo que sea, ¿sabes? Es que tienes que primero que… Sí, la continuidad, el trabajo y también ofrecer algo que guste, es que son muchas cosas, pero al final si todo encaja y tal, yo creo que sí puede funcionar. También depende un poco del mercado. Yo sé que España, en este sentido, es más complicado porque la música, pues, aparte, al ser y en inglés es más complicado. Le va sumando complicaciones, pero sí que es verdad que hay público para todo. Pero vamos, que es verdad que también hay un público, aunque sea menos, pero que es súper fiel y que también es muy coleccionista de cosas, de vinilos, de… ¿sabes? Entonces, eso también me gusta, no sé. Mira, tengo varios, o sea, el primero fue, además es que es curioso porque justo lo estaba recordando el otro día en la presentación de Disco en Madrid, que hubo un día que toqué por primera vez con banda, o sea, por primera vez, quiero decir, con lo que era mi propia banda o lo que consideraba, tal, y fue justo dos años antes del concierto de presentación y ese concierto de recuerdo como muy mágico, ¿sabes? Porque vino, aparte que la sala estaba llena, gustó mucho, también lo que se sentía la química en el escenario con los músicos era buenísima y yo la primera vez que me sentí, ¿verdad?, en un escenario súper a gusto y yo misma y dándolo todo. Y luego yo creo que el segundo concierto más especial también que recuerdo es el del día 22, el pasado 22 de mayo, y pasó un poco lo mismo, ¿sabes? Sentí esa misma sensación de concierto y justo lo recordé ese día. Dije, anda, mira, qué casualidad que… además estaba justo el mismo… el que organizaba y todo eso, era el mismo chico, y dije, me traes buena suerte porque cada vez que vienes a algún concierto mío, digo, vamos… Sí, sí, ¿no? Y muy bien, además eso, lo que te digo que la química en el escenario, que es súper importante, ¿sabes? Que todo cuadre, que estés a gusto, que estés como tocando en tu casa, ¿sabes? Pues yo creo que eso… en esos dos conciertos lo sentí así. El Royal Albert Hall… No sé, yo me rodearía de… vamos… Pues, por ejemplo, dije en una entrevista alguna vez que me gustaría hacer un dúo con un gran person, con la voz, como hacía Milu Harris y como… Y también me gustaría, vamos, con Bob Dylan sería increíble, porque él ha tocado ahí, el Royal Albert Hall y… no sé, sería la leche. No, hombre, a mí, ¿sabes lo que me gustaría? Hacer como conciertos en teatro, eso me encantaría, ¿sabes? El rollo este de teatro, además, yo creo que le pega un poco a la música que hago, ¿no? Así el rollo más teatro y… Es como elegir un hijo, ¿lo saben? Yo creo que… mira, me sorprendió mucho… grabando el disco, cuando ya escuché todo y tal, me sorprendió mucho L'Alabay, que es una canción que a lo mejor no es la más nueva, pero me gustó un montón, como… ¿sabes? Y es una de mis favoritas del disco. Y luego también, eh… una que ha sido mi favorita ha sido la última, que es Home High, que tiene ya un sonido un poco más eléctrico. Ahora mismo me quedaría con esas dos. Yo me quedaba con el vinilo, siempre, vamos. Me gusta el… el sonido de vinilo, de… me gusta que suene ese… ¿Sabes? Cuando pones la aguja, eso me gusta. Sí, yo creo que me quedaba con ese sonido y mucho más que el CD, vamos. También no sé si depende del equipo que tengo yo, pero vamos, porque el CD lo pongo y… Yo me hubiese gustado sacar una tira de vinilo, lo que pasa es que es muy caro, es muy caro, para que engañase. Pues a medio o largo plazo, bueno, es… básicamente tocar mucho, o sea, es todo el verano, bueno, el verano y luego espero que en septiembre, octubre salga también alguna pequeña ruta o algo de gira, o sea. Y seguir componiendo, componiendo, para que no se alargue mucho el periodo para poder grabar otra cosa. Pero, sobre todo, rodar mucho en directo, es lo que… son mis planes, a medio o largo plazo. De momento, en agosto tengo una fecha en Valencia, que a lo mejor me hago alguna cosilla por ahí, por Levante… Pero, básicamente es eso, es tocar mucho y seguir componiendo nuevos temas, para poder grabar… O sea, yo quiero… ojalá, ojalá, porque claro, también depende mucho de la economía y todo, que el año que viene pueda grabar algo nuevo. Entonces, ese es mi plan de futuro. ¡Gracias! 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 Al principio, yo me acuerdo de saber tres notas y componer ahí… ¿Cantienes con tres o dos? ¡Cara! ¡Ahora cambio! ¡La, do, re! ¡Ahora! Y ya está. Es como más, ¿sabes lo que te digo? Te compras entonces una cosita así y te compras un mirilo ya. Sí, sí. ¡Una puerta grande! ¡Oh, Dios! ¡Gracias!